Hola a todas y a todas, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión os traigo la segunda parte de los productos terminados de este mes porque he juntado dos vídeos, en junio no grabé, así que ahora os hago la segunda parte, la primera parte está de hace unos días subida y nada, os vais a hartar de ver productos terminados. Bueno, pues lo primero que os enseño es este anticelulítico, es el de Tiumucase, este se llama reductor de grasa, me ha ido bien, me ha ido bien, eso sí, con estas cosas como siempre es súper importante acompañarlo con una buena alimentación y ejercicio, esto si no hacemos nada, tenemos una vida totalmente sedentaria y no comemos bien, estas cremas no ayudan a nada, o sea, yo las considero una ayuda para, digamos, aumentar la eficacia de un estilo de vida saludable. Yo antes de la boda he estado haciendo bastante ejercicio, lo sabéis mucho, me seguí por por mi otro canal de Instagram, que es el de Pórvora Pórvita Cambio de Vida, que he ido poniendo cosas sobre eso y bueno, hago ejercicio a diario y llevo una dieta muy equilibrada, entonces a todo eso añadimos una ayudita de una cremita esta reductora anticelulítica y pues funciona, la verdad. Entonces yo he notado que la textura de mis piernas se ha mejorado bastante y en fin, que no me ha ido mal. Después de esta he cambiado, me he comprado otra vela de Shiseido porque es la que mejor me ha ido en mi vida, entonces antes de justo de la boda, porque sé que dura poco, es una crema que dura poco y antes de justo de la boda me compré otra vela de Shiseido, digamos, para tener las piernas lo mejor posible porque mi vestido era corto. Entonces es la que he estado utilizando después. Pero bueno, esta dura mucho, si lleváis un buen estilo de vida va bien, reduce digamos la piel de naranja y lo que yo no he notado que me reduzca de volumen, más que haciendo ejercicio y ya está. Pero sí que la textura de la piel la alisa y la dejan mucho más bonita, así que es una buena compra. Esto es de la línea de Yaya Men que la ha terminado Eduardo y bueno, le voy a preguntar. Guapo, si puedes dar una opinión, aquí en el vídeo, pues que son dos cosas que has gastado tú, de Caracois Perfectos y de Yaya Men. Hola, mi opinión de Yaya Men, aunque pone ciaja, pero Yaya Men es que está muy bien, lava, limpia, huele bien, huele a cosas neutras, ni hombre ni mujer, limpia y tarda mucho en acabarse, pese a lo pequeño que es el bote, ha durado muchísimo. Esta es mi opinión. ¿Y ahora opina de Caracois Perfectos? Toma. ¿Caracois Perfectos? Rizos Perfectos. Caracois Perfectos. Pues este champú lo uso yo de hace años. Está muy bien, hace mucha espuma, que creo que eso tampoco es una cualidad que sirva para destacar un producto, tengo entendido, pero es muy buenoso que echa una gota y hace un montón de espuma, después echa otra gota y hace otro montón de espuma y te lavas todo el pelo. Lava bien el pelo. Es que puedo decir, es que yo no entiendo de esto. Pantene Pro-V Caracois Perfectos. Leo. Los hombres son así, son concisos. Bueno, otra cosa que he terminado ha sido este mini talla de champú, esta es de LACME y esta era para pelo teñido. Fue una mini talla porque fue cuando me teñí del pelo de negro el invierno pasado y venía este champú que digamos que es para reforzar y proteger el pelo cuando nos hemos puesto un tinte. No sé, sí, yo he notado que el negro no se iba ni para atrás, tardó un montón de tiempo en irse. Pero vamos, yo de esta gama ya os digo, el anticaída cuando me haga falta y el de volumen cuando me haga falta. De momento esas dos líneas son mis favoritas, pero bueno, que sepáis que también hay una línea para cabello teñido. He terminado después de siglos los polvos de Martoram. Estos son los polvos sueltos. Los odio. No me gustan nada, me ha costado la misma vida terminarlo. A mí no me gustan nada. No sé qué opinión tendrá la gente de estos polvos, pero bueno, era el tono uno, eran más o menos traslúcidos, no me matificaban nada, el aspecto no me lo dejaba natural en absoluto y no me gustan. Es decir, no pude decir nada bueno de ellos. Ni matificantes, ni buen aspecto, ni maduración del maquillaje, ni nada. Para mi piel no son. Yo no sé si esto se sigue vendiendo, ¿no? Esto fue hace años, cuando empezó todo el boom de Martora. Los compré y no me gustan nada y no volveré a comprármelos. He terminado una mascarilla de Salem Cosmetics, que esta es la de Germen de Trigo. Esta me la regalaron en Expo Belleza, en Sevilla, que hicimos un recorrido blogger que estuvo súper chulo y en casi todos los stands que visitamos nos regalaron alguna muestra de sus productos. Y en el stand de Salem, que fueron súper agradables, la verdad, nos regalaron varias cosas a cada una. Eran todas las bolsas distintas, a cada una le tocó un producto y a mí me tocó esta mascarilla y un champú a base de proteína. Ambos huelen súper fuerte. Supongo que, como es una marca de peluquería, no sé, han ido directamente, digamos, a la función del producto y no se han parado mejor mucho en el tema de los olores. Son productos bastante buenos. De hecho, esta mascarilla deja el pelo precioso, pero huele súper fuerte, es súper desagradable el olor. Me da mucha pena, porque de verdad que deja el pelo muy bonito. Me sale... Yo no tengo el pelo liso, tampoco lo tengo rizado, pero me salen ondas. Si me lo dejo secar al aire, me salen ondas. Bueno, pues esta como que me hacía todavía más onda, ¿no? Se me ponía el pelo casi rizado, muy bonito, pero un olor. Y luego es que lo enjuagaba y seguía oliendo fuerte. Y el baño entero huele así. No sé, es una pena, porque, vale, son productos de peluquería, pero se pueden comprar por menor también. Yo qué sé, un poco de perfume de algo. Es que es excesivo. No sé si la habréis probado y la habéis olido, pero... Súper fuerte, por lo menos para mí. No sé si es que yo estoy un poco sensible, ¿vale? Con el tema de los olores, pero que no lo soporto, vamos. Pero es que ha salido de la ducha y Eduardo me dijo, ¡qué huele tan químico! Y era la mascarilla esta. Es decir, un producto magnífico con un olor espantoso, por lo menos para mí. He terminado también con esta máscara de pestañas. Esta, fíjate, me la regalaron en Expo Belleza, pero el año pasado. O sea, no este año, el año anterior. Por ejemplo, esta es de la máscara, de la máscara, de la marca Paris AX. O Paris AX, que no es muy conocida. Y es una máscara resistente al agua. Me ha ido muy bien. Esta es la negra. Me fue súper bien. El verano pasado la utilicé muchísimo. No es que sea excesiva, o sea, no marca tanto, tanto las pestañas. Que a mí me gustan las máscaras muy exageradas. Pero sí es verdad que era muy resistente al agua. Es decir, para verano e incluso para la época de alergia y tal, cuando los ojos lloran mucho, va súper bien. Pero eso, ya no pinta nada. Le intenté echar... Bueno, el cepillito es así, de estos de púas. Y ya, bueno, cuando ya empezó a ir peor, le eché una gota de aceite del pelo. Que eso es un truco que aprendí, que los aceites estos reparadores de puntas y tal, que son muy hidratantes, pueden solucionar una máscara de pestañas que se ha secado. No lo digo así alegremente porque os podéis cargar alguna, pero una gota ínfima echada en el gupillón y después lo metéis para adentro y lo moveis un poco. Y a veces se revive una máscara de pestañas que se ha secado un poco. Entonces, bueno, pues probad si ya está muerta, que os va a ahondar. Lo que no recomiendo nada es meterla en el microondas, que oí una vez alguien decir que se podían meter en el microondas y también revivían. Mi madre metió una máscara de pestañas en el microondas y de pronto sonó... Y estaba todo el microondas negro. O sea que eso no lo recomiendo mucho. Pero bueno, lo de la gotita de aceite para el pelo podéis probar porque yo he salvado algunas buenas máscaras que se me han secado y las he salvado y me ha durado todavía varios meses más. Entonces esta se lo hice, pero ya murió definitivamente. Así que bueno, no sé ni dónde se puede conseguir, la verdad, lo investigaré para poneroslo en el blog. Pero vaya, es una buena máscara waterproof. He terminado con una de estas brumas de almohada de Florame. Estas son brumas de almohada naturales, de web de estas de cosmética natural. Huelen muy bien, compré varias, rondan los 11€ aproximadamente. El problema es que duran muy poco. O sea, igual que la de la Ocitana y tal, duran meses y meses y meses. Estas duran poquísimo. En un medio por ahí se han gastado. Entonces, en cuanto a precio, la de la Ocitana por ejemplo es más cara, pero es que el bote es muy grande y dura un montón. Y estas en comparación salen más caras, porque es que se te van en un mes. Entonces bueno, yo no las voy a comprar más. Compré tres para probar los olores y las he ido gastando. Pero voy a volver a la de la Ocitana y a la de Rituals, que son las que más me gustan. Y me duran mucho más tiempo. Así que bueno, la he terminado. Esta es la de lavanda. Las había de varios olores. Otra cosa que he terminado ha sido este eyeliner en formato boli de Essence. Se llama Extra Long Lasting. Y estuvo muy bien mientras vivió. Pero al poco tiempo de estarlo utilizando, primero la punta se empezó como a deshilachar. Se empezó a perder lo que es la forma punta aguda. Y entonces me costaba mucho trabajo hacerme la línea definida. Y luego que enseguida se empezó a secar y a pintarme mucho menos negro. A mí el eyeliner me gusta marcado. Entonces que te lo marque medio gris. Así que te tenéis que poner sombra encima para que se vea algo. Pues una pérdida de tiempo. Entonces se me secó muy pronto. Y no es de los más... No es de los más viejos que tengo, ¿eh? Tengo algún formato de este más antiguo que este y no he perdido todavía la tinta. Entonces no sé si yo he tenido mala suerte. O es este formato de Essence que no... Igual que el de pincel me encanta, el de Essence. Este no lo voy a volver a comprar porque es que me ha durado nada. Se me ha gastado súper pronto. Y por último he terminado el serum de estos de Acelac. De Essence Derma. Esto está en la caja. Y este es el serum. Os voy a hacer una review exclusiva de este producto en el blog pronto porque me ha ido genial. Es un serum para las pigmentaciones, es decir, para manchas. ¿Qué se puede combinar con tratamientos con glicólico? Entonces yo he estado utilizando todo el invierno... No sé, cuando empecé en Navidad, creo, en Febrero, por ahí. Empecé a utilizar un producto de ácido glicólico que se llama Glicoizdin. Bastante potente. Hay que usarlo en otoño-invierno. Ahora en verano he olvidado del Glicoizdin. Y es un producto bastante potente que de hecho os cueza un montón cuando lo ponéis en la cara. Y va haciendo como un peeling químico continuo y ayuda un montón con el tema de las manchas. Aparte ayuda más cosas. Con los granos acaba por completo. Y como quita la primera capa de piel, digamos, pues también ayuda con las líneas de expresión y tal. Entonces tuve la piel genial. Y este se puede combinar con este tipo de tratamiento. Entonces, me iba muy bien con el Glicoizdin. Veía claramente que la piel se me estaba igualando. Pero cuando noté una mejoría tremenda fue cuando empecé a usarlo junto a este. Entonces las dos cosas juntas han mejorado. Mis pigmentaciones excesivas, mis manchas. Pero como nunca. O sea, ha sido la mejor combinación. Y como mi piel es así y va a volver a tener manchas. Porque el ejemplo lo tengo en mi madre. Que se hace tratamiento, no sé qué. Incluso se ha hecho a veces láser. Se le queda muy bien la piel. Le dura un tiempo y a poco tiempo otra vez. Porque tenemos la piel así. Tenemos la piel muy propensa al tema de las manchas. Y por mucho que yo me protejo, me pongo mi protección solar. Me pongo polvo con protección solar. Utilizo la sombrilla. Utilizo sombrero. Pero es inevitable que salgas a tender y te den la luz. Y yo tengo la piel muy reactiva al sol. Entonces, seguramente si este verano se me vuelve a manchar. Otra vez en diciembre o por ahí, empezaré a utilizar lo mismo. El Glicoidin combinado con este serum. Además es muy agradable. Se absorbe muy pronto. Huele muy bien. Y me ha ido súper bien. Así que os haré una review exclusiva de él. Para que las que tengáis este problema. En otoño e invierno, cuando empecé con los tratamientos para manchas. Os lo penséis. Porque de verdad que a mí ha sido de las cosas que más efecto me ha hecho. Las dos cosas juntas. Eso sí, el Glicoidin mucho cuidado. Porque ya os digo que es algo fuerte. Os va a volver la piel seca. Hay que hidratar más. En fin, cambia mucho la textura de la piel. Pero es súper efectivo. Y cuando lo uní a este serum, súper bien. Así que muy contenta. Y ya os digo que como esto no se va a quedar bien. Sino que se me volverá a manchar la piel otra vez. Y otra vez tendré que volver a empezar. Pero bueno. Si lo puedo mantener a base de esos dos productos. Utilizándolos en los inviernos. Pues perfecto. Una solución. Y a intentar la lucha contra las manchas que la venza yo. Y nada más. Que estos han sido los productos que he gastado en el mes de julio más o menos. Y que ya veis. He tenido que hacer dos vídeos seguidos. Porque han sido una acumulación bastante grande de productos. Nada. Que espero que os haya entretenido. Os dejo los precios y los enlaces en el blog. Y que muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.